Este 2013 el canal Mi Gente TV viene con mucho más, por eso no te pierdas este domingo 24 de febrero Mi Gente en Concierto, con artistas que han revolucionado el género en nuestro país DJ Buxi Arely Senao La Mar Y La Fuga Te esperamos el domingo 24 de febrero en el Centro Comercial Plaza de las Américas Desde las 2.30 de la tarde Canal Mi Gente, el canal más popular